De gira por los municipios de Selle, Tacmec y Jocabá, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, en compañía de otras autoridades, entregó despensas y atestiguó el acercamiento a los servicios de salud gratuitos para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los yucatecos.